Háblanos del ejemplar que estamos viendo, nombre, procedencia... Bueno, en principio tenemos que saber que el Bison bonasus, como tal, es como se conoce al bisonte europeo, de latín, ¿no? Y dentro de la especie de Bison bonasus existen dos sus especies. Una que es la lowland, que tenemos en la reserva, y otra que es la lowland caucasian, que caucasian es la de montaña, que quedó extinta, se extinguió. Y por eso se hizo el cruce del caucasian, el único macho caucasian que quedaba, pues con cuatro hembras de lowland. Y ahora tenemos, pues evidentemente, un LC, lo que conocemos como lowland caucasian, un LC. Este macho es un macho de unos ocho años, estará por arriba de los 800 kilos de peso, con un animal traído de zoológico de Santillana, en colaboración con esta buena gente que nos le ha donado. Y la idea es, al estar capado, no va a haber cruces con nuestras hembras, y podamos exhibir un animal bello, un animal que gestiona muy bien, porque come mucho, y este animal come perfectamente, como cuatro o cinco vacas, bien seguro. ¿Sabes? Un animal que estará en torno a los 30 kilos todos los días de comida, y 10 kilos de ellos, además, tienen que ser herbáceas, todo esto que veis por aquí, que necesita limpiarse. Quizás estamos en un sitio donde la limpieza debe de ser tranquila y sosegada, pero tenemos que limpiarla. Él está aquí, ahora convive con dos preblaskis, dos caballos tarqui, que evidentemente no tienen una unión sentimental buena. Cuando él está aquí, ellos están allá y viceversa. La gestión que vamos a hacer con él, aparte de que le vea la gente, veis como con la tranquilidad que requiere, una vez que él sabe que no le vamos a hacer nada, pues él se sienta tranquilamente, se tumba, y se pasa el día, porque ha estado comiendo toda la noche, evidentemente, y está saciado. La gestión que vamos a hacer con él es esa, es decir, intentar que la gente venga a verle, que nos pague esa hinchada, y podamos permitirnos seguir gestionando el territorio con estos animales. Bueno, ahora tenemos dos problemillas, uno que es que en la reserva tenemos un exceso de carga ganadera, y vamos a subir tres hembras y un macho aquí para que estén con él, y soltarlos en la finca de al lado, aquí en esta finca donde estamos no van a estar, porque aquí va a haber caballos, dentro de un tiempo aportaremos dos o tres uros, entonces la idea es que esta finca la gestionemos con los uros, que son el box taurus, que es una vaca, y con los caballos, y la otra reserva, la otra parcela que es más grande, gestionarla con animales con bisontes, ¿por qué? Porque tienen más espacio, la gente va a poder seguir entrando en la parcela, lo que va a hacer el bisonte cuando nos vea, ahora mismo estamos a una distancia de 10 metros del bisonte, y lo que ha hecho es tumbarse, entonces pues lo que van a hacer en esa parcela cuando vean a la gente que viene a verlos, pues es marcharse, o como máximo quedarse quietos y mirarnos, esa es la expresión. No ataca a nadie, porque no es un animal, no necesita comer carne, si no me habría atacado a mí, que yo estoy gordito, ¿no? No ataca a nadie, y es un animal sensible, muy sensible, por aquello de que en cuanto le riñe se va, o le boceas, o le das con un palo se va, él no quiere tener ninguna interacción ni ninguna relación con nosotros, y lo máximo que hará, pues será eso, marcharse, paser, otra cosa distinta es que nosotros le provocamos, o si nosotros intentamos acercarnos a él a una distancia que él considera que puede tener cierto peligro, pues se va a defender como hace una vaca, como hace un choto, como hace un toro normal y corriente, ¿entendido? La idea es que los animales ya vivieron juntos en el Paleolítico, vivieron por los zonagros, vivieron los perolatskis, vivieron los bisontes, incluso el antecesor nuestro posiblemente, el bisón ártico, bisón priscus, podía tener relación, bueno, se cruzó el estrecho de Berín y se marchó también para dejar raza allá en Estados Unidos, ¿no? No tiene ningún problema, o sea, ni se cornean, ni se pegan, es más, los perolatskis son malos entre ellos, que se cocean y se ponen a caldo, vamos, y las discusiones que tienen son precisamente por territorialidad, dentro de las manadas, tanto de bisontes como de caballos, siempre hay unas jerarquías y unas formas de vida, al fin y al cabo son animales salvajes, pero sin la connotación esa específica de ser un animal que ataque a nadie, ¿no? De momento tenemos 12 animales, fíjate que es el número exacto de los que quedaron en todo el mundo, cuando se inició la recuperación, nosotros tenemos ahora 12, 11 lowland y un caucasian, un lowland caucasian, tenemos dos caballos de pederblaski y tenemos otros dos caballos, que son hispanobretones, que son los que tiran de la calesa cuando la gente quiere subir a verlos. Nosotros estamos decididos a trabajar en la conservación del territorio con estos animales, no es un proyecto de ver bisontes, sino que es un proyecto de lucha contra la despoblación, seguramente no seremos capaces de regalar el tema de la despoblación con esto, nosotros lo que estamos haciendo es iniciar puentes y caminos donde se retarde al máximo la posibilidad, tener en cuenta que hace unos años aquí crear trabajo era casi imposible y hoy podemos mantener dentro de la reserva entre 4 y 5 puestos de trabajo, más o menos, según cómo esté el año y cómo hacemos, pues a través del mirador de las estrellas de la reserva de bisontes, incluso de andar por el monte, pues seguimos manteniendo eso, cobramos, es una de las partes menos dolientes para nosotros, cobramos porque necesitamos seguir viviendo aquí, este es nuestro trabajo, nuestro trabajo es gestionar el territorio, nuestro trabajo es procurar que no haya incendio en los montes, nuestro trabajo es arreglar caminos, es arreglar senderos, ese es nuestro trabajo, que hoy, pues por desgracia y sobre todo por un problema que es la despoblación, pues no lo podemos hacer y es la administración la que viene con helicópteros a apagar incendios o que vienen con bulldozers a hacer todo esto. Nosotros nos basamos en las economías de subsistencia, cómo nuestros padres y nuestros abuelos fueron capaces de gestionar el territorio con animales, pero también con animales salvajes, porque tenían osos, porque tenían ciervos, porque tenían en su momento jabaríes y cual que ahora, lobos, y a través de la gestión de esos espacios con animales, pues es como transmitieron la biodiversidad que tenemos, la calidad que tenemos en la montaña palentina con estos montes espectaculares y sobre todo ahora, volver a lo de antes, es decir, con animales salvajes que no están sujetos a ningún tipo de vicisitudes, como está la vaca, la pobre, que la están poco a poco eliminando, los ganaderos tienen que estar trabajando todos los días con papeles para poder seguir subsistiendo y nosotros sencillamente no vendemos carni, no vendemos animales ahora de momento y lo que hacemos es solamente vender la imagen de un animal gestionando el territorio, que por cierto es un compromiso de todos. La despoblación no es un compromiso solamente de la gente que vive en los pueblos. La despoblación afectará a todo el mundo, incluido a la gente que vive en la ciudad, cuando aquí no haya nadie y la gestión de los territorios no se puede hacer como se ha hecho siempre, que es la mejor clase que podemos tener para aprender a gestionar territorios, lo que hicieron nuestros padres, que estuvo bien hecho, lo que hicieron nuestros abuelos, que estuvo bien hecho y el compromiso como ciudadanos que tenemos que tener de seguir gestionando el territorio. Evidentemente en este proceso hay gente que no les gustamos o no quiere desarrollar esto como un proyecto de desarrollo rural y sacan temas, por ejemplo hace poco, hace dos días hemos tenido una denuncia por parte de gentes que consideran que este animal es peligroso. Hoy quizás refuerza el buen hacer que hacemos desde las asociaciones del ayuntamiento para demostrar que este animal no ataca a nadie si tú no vas a provocarle y sobre todo que este animal va a crear más posibilidades que cualquier otra industria que se pueda montar aquí o que no se pueda montar. Imaginarse aquí montar un helipuerto o un polígono industrial sería muy imposible y a través de la gestión de los territorios con animales salvajes la gente evidentemente está más unida a la biodiversidad. El día que logremos que el ciudadano gestione con nosotros esto ese día estamos con las posibilidades ya de estar salvados del tema de la despoblación. Seguro, hay casi 40 millones de personas esperando a que gestionemos esto.